buenas tardes buenos días o buenas noches estoy en el momento en que esté viendo este vídeo bien ok anoche en directo alguien o sea anoche en directo estábamos haciendo una pregunta me estaba contestando una pregunta acerca de alguien me decía hacer un slide con la 960 y un dual geom bien dos procesadores geom y dos 960 y en vivo en ese momento yo me puse a mirar me puse a mirar el mercado libre me encontré con esto bien esto en teoría es una 960 bien entonces es que a mí esta m me estaba molestando ahí realmente el envidia geforce 960 esta m de acá me estaba molestando y me parecía particularmente me parece un precio muy económico para 960 también no se sienta muy barata ojalá tuve valiera eso menos 60 pero vamos a ver volvamos a ver lo que valen no acá tenemos una escena menos usadas en el mercado libre 6800 8500 y no lo podemos conseguir por 329 dólares bien y acá tenemos 340 nos vamos mucho más acá 5500 cuenta esta es un poquito más barata más o menos en precio pero los precios está particularmente por 4500 pesos era muy barata son 60 muy barata bien entonces en este caso anoche mientras que estaba haciendo en directo quise investigar requiera bien y no me puede dar cuenta realmente porque o sea me me llevó esto aquí lo es su vendedor que decía del también es algo es algo incómodo bien en este caso que una una gráfica de este caso una gráfica de escritorio ensamblada por del del mensaje no ensambla gráficas bien de hecho las de que traen gráficas dedicados traen gráficas en las computadoras de él que traen gráficas integradas bien que traen gráficas por pc express algunas por ejemplo algunos servers que no tienen gráficos integrados por ejemplo no son ensambladas por del son ensambladas por otros fabricantes bien son ensambladas por por lo general por el mismo por el mismo creador o sea son gráficas de marca no sea ensambladas por nvidia o ensambladas por un tercero pero no son ensambladas por del por lo tanto no me parecía raro acá y el resto de los componentes también o sea en este caso la versión del driver hay muchas cosas que no están bien acá bien la tecnología 22 nanómetros pero lo más importante lo que no está bien acá en este caso es el el chip de la gpu que es un gm 107 bien y cuando y ahora sí vamos a ver vamos a ver que estoy averiguando este es el revidia gm 107 bien es un chipset que se hizo 28 nanómetros que se hizo más o menos acá me avise el año pero es 2014 2012 2013 uno de así y si nos fijamos acá vamos a ver las gráficas que tienen este chip son las gráficas de la serie 7 700 bien 745 750 en segundo de y 850 pero en este caso ya lo que tenemos acá son todas acá tenemos las primeras básicamente tenemos son la serie 700 la gama baja ojo la gama baja de 700 así tengo en 5 750 750 ti porque acá por ejemplo particularmente no está la 760 por ejemplo no está 780 tampoco que la 780 es esta de aquí que era la gm 108 bien o sea la gm 108 bien o sea la gm 108 podemos ver pero aquí están lo que sería 780 las 7 o sea que están las tope de gama en este caso las tope de gama de las de hacer 700 bien tendría que estar acá que estar acá en la serie o no sé dónde está ok no está tampoco tendría que buscar realmente por generación entonces vamos a buscar acá en la serie vamos a yo quiero ver dónde está la serie 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 la 700 generación 700 geforce 700 vamos a ver en este caso de la geforce 760 por ejemplo a las 780 las 760 es acá está g107 gk 104 y la 780 que sería la más sería gk 110 por ejemplo esto para que veamos o menos en que de qué calidad es esa gráfica vamos a ver que es esa gráfica estamos hablando de que en este caso gm 107 nos fijamos acá entre gm 107 nos encontrar con que tenemos varias gráficas m bien tenemos la 0800 m o sea la 858 50 a la 850 m la 860 m la 860 m o m y la 859 50 m que sería en este caso sería esta aquí tenemos lo mismo gm 107 es la misma que nosotros tenemos allá particularmente es arquitectura más bueno bien la primera versión de la más bueno y este caso es una gráfica esta es una gráfica que viene para procesador bien y ahora particularmente nos encontramos con que en este caso del fabricó una versión de este chip pero para escritorio bien que sería esta particularmente lo que nos encontramos fue esto fecha de fabricación o sea desde el lanzamiento 2015 bien es el más bueno bien y son dos días de memoria ram o sea que lo más seguro que lo que tenemos ahí es esto es una pc o sea lo que estamos viendo en esta de aquí en esta de aquí es un chip de memoria o sea un chip gráfico que se usa normalmente para o sea que se usa para para computadores de portátiles que en este caso hay dos fabricantes que fueron asus y que fue de él en este caso que raro o sea es raro pero se puede hacer puede pasar que imprimieron imprimieron hicieron con esas con esas con ese procesador hicieron hicieron gráficas de escritorio básicamente otra cosa otra cosa también a tener en cuenta particularmente es que las 960 son gráficas son gráficas que o sea que mueven de gama media alta bien una 960 sería el equivalente a una 1060 por ejemplo el equivalente en esa generación o aún es 660 de actualmente la 1060 tendría que haber tenido un conector de molex de 6 pines y si nos fijamos aquí no lo tiene y la explicación está acá particularmente es que nos dice que el consumo es de 75 watts nada más bien lo vemos aquí no lo vemos aquí el consumo es de 5 watts en el soy sin salidas no entradas no sea no tiene output y un consumo de 3800 bien y acá tendríamos en este caso la performance relativa de esa tarjeta gráfica bien si nos quedamos en la performance relativa nos vemos que rinde un poquito más que una 480 y está por debajo de una 69.90 79.70 bien vamos a buscar acá alguna otra gráfica por ejemplo de Nebida para tener una referencia bien rinde menos que una 9.60 por ejemplo rinde bastante menos que una 6.60 bien y rinde menos que una 5.70 bien en este caso de GeForce y rinde bastante menos que una 9.50 bien rinde un 15% menos que una 9.50 real bien y aquí particularmente vamos a ver lo que es en este caso si lo que es una 9.60 realmente una 9.60 vamos a ver que es primero que nada que es GM 207 206 no es 107 y en este caso en generación arquitectura tenemos que es más vuelta a punto cero bien o sea que en este caso esto es una actualización o es una segunda una segunda versión de más vuelta básicamente pero si nos fijamos empezamos a la actualización del mismo pero por ejemplo nos fijamos acá la 9.60 vamos a mirar la forma más relativa vamos a ver que está bastante por arriba de la 9.60 esa 9.60 nosotros tenemos ahí ven vamos a ver vamos a ver vamos a ver dónde está estaría más o menos por acá tiene que tener más o menos en performance relativa tiene más o menos un 30% más de rendimiento que la 9.60 que nosotros vemos ahí bien y en cuanto vamos a ver vamos a ver lo del consumo energético por ejemplo de la 9.60 vamos a encontrar vamos a encontrar con que tiene tiene un conector de 1x6 básicamente Power Connection bien Power Connection me equivoqué me equivoqué me equivoqué que acá en donde dice outputs en este caso en outputs esto de aquí es salidas de video bien output es salidas de video como en este caso como es una gráfica básicamente de 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 portátil no reconoce las salidas de video básicamente no tienen un conteo de las gráficas de salidas de video porque particularmente las salidas en una portátil el video va directamente al monitor básicamente no entonces acá no lo contabilizan no contabilizan las salidas de video aunque seguramente si vas a tener en una portátil de diciembre tenés alguna salida de video o VGA o HDMI o alguna cosa bien eso es el detalle acá particularmente en este caso acá en la parte de diseño del Word no me incluye con el no incluye esto de aquí por correcto porque realmente no lo tienen entonces no lo necesita pero estamos hablando de que ya le digo en performance relativa esta gráfica es una 960 recortada tanto es decir recortada de hecho que o sea el nombre realmente la pusieron 960 por ponerle realmente porque primero que nada es de primera es en más cual de primera generación bien vamos a ver el tercerado ya es decir esa 960 básicamente es una más de primera generación que las más de primera generación son las gráficas son en este caso las más de primera generación son las serie 700 de escritorio bien que en este caso son las 740 las 750 y en este caso la serie 800 y la serie 900 de portátiles o sea lo que nosotros tenemos en este caso esa 960 que nosotros tenemos ahí es básicamente es una 750 bien incluso si vamos a la parte de rendimiento seguramente vamos a ver que incluso está por debajo del rendimiento de 750 por lo tanto si vamos a la casa es más parecido a una 740 bien vamos a ver en performance relativa vamos a mirar nuevamente la parte de performance relativa vamos a ver qué tanto rendimiento tiene pero vamos a ver si rinde lo mismo que una 750 pero creo que estaba por debajo el rendimiento de la 750 ojo estaba por debajo en el rendimiento de 750 vamos a seguir buscando vamos a buscar la 750 acá 770 bueno 159 vamos a buscar la 650 rinde menos que las menos que un poquito más que la 650 bueno por ejemplo rinde bueno rinde un poquito mejor que la 750 digamos de esta forma pero forma relativa que eso hay que verlo también por eso es relativo esta gráfica tendría que rendir un 8% esta gráfica rinde un 8% más que la 750 bien si hay una 750 ti bien rinde pero sin embargo creo que está por debajo de la 760 bien esta es la 760 no estaría de la 760 hasta acá la 760 rinde un 30% más básicamente o sea que yo es como yo digo particularmente estamos hablando de en este caso estamos hablando de en este caso se le ocurrió en este caso a dos fabricantes que fueron Asus y Adel o por lo menos eso es lo que tiene registrado de TESPORAP básicamente capaz que hay otros en esa bulla que lesionan pusieron una gráfica de portátil en una o sea un chip de portátil en una gráfica de escritorio bien en este caso lo que tenemos es una gráfica que tiene un rendimiento similar a una 750 ti bien similar en este caso en teoría más o menos tienen 8% de rendimiento extra en teoría eso en la práctica hay que ver realmente la práctica seguramente va a rendir prácticamente lo mismo que el 150 bien prácticamente lo mismo va a rendir y en este caso particularmente ese es el detalle ¿no? el detalle sería ese estamos hablando de claro vale 4.500 pesos vale 4.500 pesos vale dentro de lo que vimos mercados una mano acá o sea lo que podemos encontrar es una mano acá en Uruguay o particularmente vamos a encontrar marcado libre está por mil pesos menos que un mil pesos menos que una 960 real ¿bien? pero el detalle es que en este caso es que la 960 real va a tener más o menos en promedio un 30% mejor rendimiento entonces ahí está el balance realmente vale la pena o no vale la pena y ahí también debemos pensar que si yo digo si rende un poquito mejor que en el 750 ti no si no nos vale más la pena comprar una 750 ti realmente ¿bien? por ese 8% más la página vale más la pena realmente comprar una 750 ti ¿bien? pues ya que una 750 ti la podemos encontrar la podríamos encontrar nueva básicamente 750 ti vamos a verlo cuánto vale la 750 la podríamos encontrar nueva y el red bueno una 750 ti por ejemplo nueva vale 200 dólares ¿bien? una 750 ti nueva vale 200 dólares capaz que buscando un poquito más nos podemos encontrar alguna usada por 3.000 pesos ¿bien? si alguna EVGA por 3.000 pesos y acá encontré otra vamos a poner acá el nuevo vamos a venir para acá 3.000 pesos usada en este caso una EVGA superclocket creo que se mueve ese 110 4.000 pesos 5.000 pesos 6.000 pesos por ejemplo pero acá por ejemplo ya tenemos esta que tendríamos correctamente el mismo rendimiento ¿bien? incluso seguramente más también porque estamos por lo general cuando nos hacen bueno esta es un mmm mmm la pagamos con esta la EVGA la superclocket ¿bien? una superclocket que viene con disipadora stock por ejemplo esta sería 110 vamos a ver cuánto va es 110 a día de hoy 110 por 36 más o menos vamos a dar un cálculo 3.900 o sea más o menos 1.4 mil pesos o sea que esta que es una superclocket de 750 en teoría tendría que rendir mejor que esta básicamente porque cuando se hace este tipo de estadística vamos a ver este tipo de estadística que están acá particularmente es con se hace en base al a los parámetros de stock de las gráficas ¿bien? esto es lo que rinde una 960 M de stock y esto es lo que rinde una 480 de stock o sea la que viene de referencia no es un modelo de ensamblador que puede llegar a grandir más la superclocket en este caso de BGA suena bastante mejor que una tienen una diferencia por eso está por el verplug que tienen ¿no? pero bueno entonces vamos a ir para el chat y vamos a ir cerrando el video ¿vale la pena comprar esa madre esa gráfica o no vale la pena? yo pienso que no primero que nada vamos a ya lo vimos particularmente no era una gráfica primero que nada que no es o sea que es un poco engañoso el nombre que tiene es engañoso no es falso porque realmente es una 960M pero es un poco engañoso nos da a entender que es una 960 nos da a entender que es una gráfica de la serie 900 cuando realmente es un refrito de la serie 700 ¿bien? y después en este caso el precio es un poco caro porque por ese mismo por ese mismo precio de segunda mano podés encontrar cosas similares en rendimiento y de mejor marca ¿bien? otra cosa exactamente lo que tenés en cuenta por más que ahí estamos a hablar por del el gabinete lo que nosotros veíamos ahí era un gabinete o sea lo que era de la carcasa no tenía ningún tipo de marca ni mucho menos incluso me daba bastante tierria era como que una versión china básicamente no tenía mucha pinta muy buena pinta ¿bien? entonces ya digo particularmente es un poco deñoso el nombre no es no tiene un rendimiento muy bueno nosotros esperaríamos que tenga el rendimiento de una 9,60 incluso si podemos bueno es una versión recortada esperamos el rendimiento de una 9,50 no tiene rendimiento de una 9,50 tiene un rendimiento incluso menor incluso por debajo de una 9,50 ¿bien? entonces yo pienso que particularmente yo pienso que es una gráfica que no vale la pena ¿bien? no vale la pena porque ya digo particularmente tenemos ahí por el mismo precio siendo que es una es de segunda mano con el mismo precio tenemos una 7,50 una 7,50 que va a rendir más o menos la misma incluso ya digo al ser una versión de VGA en este caso de la superclock de VGA que suelen tener mejor rendimiento que las versiones de stock seguramente con la 7,50 vamos a tener mejor rendimiento que con esa 9,60 eso es obviamente eso es lo interesante quizás de eso es que nunca pasa que me animaría a comprar esa gráfica o sea a conseguir esa gráfica y a hacer una prueba realmente vamos a ver y compararla mano a mano con la 7,50 por ejemplo tener esas dos gráficas ¿bien? la 9,60 M contra la 7,50 y vamos a ver cuál de las dos rinde mejor pero eso es una idea a futuro que se me ocurre hacer y capaz que puede ser ¿no? pero bueno ya ya más o menos vimos que era esa gráfica y me saqué yo de la duda primero pues estoy buscando un rato buscando quien quiera y ya también les saqué el era sirvió como en este caso como para mostrarles a ustedes esto ¿bien? ahora si nos vemos hasta la próxima hasta luego hasta luego